El poder de Dios sobre el tiempo, porque es verdad que tiene poder sobre la calidad, sobre la naturaleza, sí, lo hemos demostrado, nos ha hablado el Señor y en este pasaje está implícito todo esto. Dice San Juan capítulo 5 y me gustaría que no cerrara su Biblia, porque allí tenemos una historia, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, dice allí llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, cinco columnatas, yacían alrededor del estanque, cinco columnas erigidas, dice la palabra de Dios que en esas columnatas, en esos pórticos, en estos, dice el verso 3, en estos pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos, una multitud, ciegos, cojos, paralíticos, ellos estaban esperando algo, esperaban el movimiento del agua, amén, ellos estaban esperando algo y cuando usted espera, es tipo del tiempo, un científico dijo, el tiempo es una ilusión, habría que mirar bíblicamente lo que es el tiempo, hay dos corrientes de pensamiento, algunos creen que el tiempo bíblico se refiere a un año, el tiempo bíblico es aproximadamente un año, otros dicen que el tiempo bíblico es indeterminado, la Biblia dice cuando se hubo cumplido el tiempo dio a luz, es decir nueve meses, usted está conmigo hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo entonces hay una acción determinada, pero eso no supondría exactamente un año, entonces lo que me interesa es que esta gente esperaba tipo de tiempo, para esperar se necesita tiempo, porque esperaban, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, de instantes en instantes, de momentos en momentos, podían ser años, podían ser horas, podía venir hoy y no volver sino en tres años, podía venir hoy y volver esta noche a medianoche, podía venir hoy y volver en un mes, pero él venía de tiempo en tiempo, al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después de que el agua había sido movida, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, oiga y ahí dice que había paralíticos, cojos, ciegos, de todo tipo de enfermos hermano, y si entraba un ciego salía viendo y si entraba un cojo salía caminando erguido, y si entraba un leproso salía con su piel completamente limpia, aleluya, y si entraba un mudo salía dando gloria a Dios y salía gritando, y si entraba un sordo salía oyendo, y había allí un hombre que tenía y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, hermano 38 años, hermano en 38 años alguien nace, crece, se casa, tiene hijos y los hijos se pueden volver adolescentes, yo conozco gente de 38 años que tienen hijos adolescentes, ya grandes y hasta nietos, o sea que ahí hasta puede existir tres generaciones en 38 años, una vida, una vida en 38 años alguien estudia una carrera, se sale, estudia otra, se sale, estudia otra, y al final tiene 10, 12 títulos, y si superpone los estudios tiene más, oh gloria al Señor, pero él estaba allí 38 años cuando Jesús lo vio acostado, escuche, y lo hermoso de esto es que usted debe analizar, por eso la Biblia dice, el Señor enseña que las escrituras hay que escudriñarlas, cuando el Señor, cuando Jesús lo vio acostado, estaba postrado allí al pie de una de las columnas, de una de las columnatas, cuando el Señor lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, mucho tiempo hermano, es que 38 años, estaba postrado allí, estaba allí postrado, la palabra de Dios no me muestra qué tipo de enfermedad era, probablemente los historiadores dicen un paralítico, por su excusa que da, por la excusa que da ahora y ya la vamos a ver, cuando Jesús vio que ya había pasado mucho tiempo, y usted dice hermano, y Dios no lo sabe todo, porque allí dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo, esa era su parte humana, le llegaron con el Señor, ese que están mirando, tiene 38 años de estar así, ¿cómo va a ser? Aleluya, escuche esto hermano, cuando él supo esto humanamente hablando, se acercó y le dijo, qué bonita pregunta, ¿quieres ser sano? Oiga, para alguien que está enfermo hermano y que tiene tanto tiempo así, y que le pregunten si quieres ser sano, ¿ah? ¿Quieres ser sano? Vea, yo contestaría sí, de hecho hay dos opciones de respuesta, si quería ser sano diga sí, si no quería diga no, no hay problema, no señor déjame aquí, yo me siento bien así, aquí me dan limosnita todos los días, no tengo que trabajar, yo me siento bien así, estoy bajo la sombra de esto aquí, de las columnatas, aquí tengo unos compañeros que de lo que ellos les dan, me dan un poquito diario, así que déjame tranquilo, yo escojo el no, pero es que había dos opciones, ¿quieres ser sano? Sí, no, cuando usted le pregunta, ¿va a comer? Diga sí o diga no, pero este no dijo ni sí ni no, empezó fue a colocar excusas, empezó fue a decir el por qué no había sido sano, como si esa hubiese sido la pregunta, ¿tú por qué no estás sano? si usted nota en la Biblia, dice el verso 7, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, entonces le ganaban en el tiempo también de ir descendiendo, le aceleraban el tiempo, otro iba más rápido, y esa no había sido la pregunta, la pregunta no fue tú, ¿por qué no has sido sano? ¿Quieres ser sano? No, señor, es que no he podido, o sea, estas personas tenían su mente focalizada, centrada en el movimiento del agua que lo hacía un ángel, cada cuánto, cada quien sabe cuánto, de tiempo en tiempo, hay gente hermanos hablando espiritualmente que tienen focalizados esperar algo y su esperanza es esa, cuando usted va para un banco usted lleva la mentalidad de una fila, usted dice voy a hacer fila, ¿cierto? pero si usted llega al banco y el portero le dice adelante y está el banco solo y enseguida la cajera aquí, señor, adelante, y usted es el único y usted entró, lo atendieron y a los dos minutos salió, usted dice uy, yo no venía a eso, yo venía a una fila, lo mismo si usted va a hacer una vuelta de seguridad social, de salud, usted va enfocado con una mentalidad de lo que más o menos usted va a vivir, estas personas tenían la esperanza en el agua, en el movimiento del agua, hay gente que tienen puestas sus esperanzas en otras cosas, aleluya, entonces él le explica señor yo no me puedo meter al agua, pero porque responde por el agua, claro, tenía la mentalidad ya, su esperanza estaba en el agua, y entre tanto que yo voy, otro acelera su movimiento y desciende antes que yo, entonces Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda, aleluya, oiga, que hermoso el señor, o sea que el señor no le tuvo en cuenta ni que su respuesta fue equivocada, el señor no le tuvo en cuenta ni siquiera que su respuesta fue centralizado en el agua, en el ángel, porque ese ángel descendía de tiempo en tiempo, pero en esta noche aquí hay un Dios poderoso, aleluya, que tiene poder sobre el tiempo, y él no tiene que ver cuánto tiempo tiene alguien con una situación, él la puede desenvolver, él la puede desaparecer, él la puede esfumar con el poder de su palabra, aleluya, él no tiene que ver con el tiempo, pasémonos de historia y lo demostramos, Lucas capítulo 8, verso 43, Lucas capítulo 8, verso 43, me llama la atención esto, dice una mujer, Lucas 8, 43, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años tiempo, y 12 años, nace un niño y se vuelve adolescente, pasa de la infancia a la adolescencia en 12 años, eso es tiempo hermano, y padecer flujo de sangre 12 años es sufrir, 12 años hermano, y que, y dice, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el de Jesús, y al qué, y al qué, y al instante tipo de tiempo, aleluya, 12 años yendo al médico, gastándose los ahorros, 12 años perdiendo el tiempo, hay gente perdiendo sus vidas allá afuera, habiendo una fuente de agua viva en este lugar, aleluya, 12 años hermano, y dice la Biblia que, que gastaba todo en médicos, y el evangelio de Marcos, dice que antes le iba peor, o sea que, yo me imagino los médicos también como, engañándola ya, y ahora tómate esto, y la consulta te vale tanto, y ahora tómate esto otro, pero ellos sabían que eso no la iba a aliviar, y ellos haciéndose rico con ella, pobrecita, 12 años sufriendo esto, y gastando, y dice que antes le iba peor, dice el evangelista Marcos, capítulo 5, verso 25 en adelante, dice eso, dice que había gastado lo que tenía el médico, y antes le iba peor, y aquí dice, y por ninguno había podido ser curada, pero ella se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante, porque es que Dios no necesita de procesos, para hacer un milagro hermano, Dios no necesita de tiempo, para hacer un milagro, Él hace un milagro, por el poder de su palabra, aleluya, porque Él tiene poder sobre el tiempo, y dice la palabra de Dios, que entonces cuando al instante, se detuvo el flujo de sangre, Jesús dijo, quién es el que me ha tocado, y negando todos, todos decían, no, yo no, Bartolomé, no, yo no, Jacobo, yo no, Judas, no, yo no, Judas Tadeo, no, yo no, y usted, no, yo no, Mateo, no, yo no, y viene Pedro, y dice Señor, y dijo Pedro, y los que con él estaban, todos empezaron a apoyar a Pedro, maestro, pero si todo el mundo te aprieta, la multitud te oprime, y tú dices, quién es el que me ha tocado, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido, que ha salido poder de mí, aleluya, o sea que el poder de Cristo, fluye, cuando usted, por fe, lo toca, eso no es, porque en ningún momento, el Señor voltea, y le pone las manos, ni escupió, el, entierra, la saliva, para hacer lodo, ni le dijo vaya al sacerdote, esas formas de sanidad, que él hizo, fueron con otros propósitos, para mostrar otras formas, otras, dejar otras enseñanzas, pero en este caso, él dijo, no, no, alguien me tocó, y me tocó con fe, porque poder salió de mí, o sea que lo que actúa, sobre el tiempo, el tiempo exagerado, de una situación difícil, lo que actúa, sobre ese tiempo, es el poder de Dios, y dice el Señor, yo he conocido, que ha salido poder de mí, entonces cuando la mujer, vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró, delante de todo el pueblo, por qué causa, le había tocado, y como que, al instante, tipo de tiempo, hermano, usted sabe lo que es un instante, un chasquido de dedo, un parpadear de ojos, milisegundos, y al instante, dice, ella enseguida dijo, no, yo lo toqué, y enseguida, y si ustedes supieran, que yo tenía 12 años, sufriendo con esto, y perdí mi plata, perdí mi casa, perdí mis bienes, y me fue peor, cada año sangraba más, pero en un segundo, en un milisegundo, Dios puede transformar situaciones, hermano, somos nosotros, los que no creemos a veces, somos nosotros, los que nos cerramos, Aleluya, y como al instante, había sido sanada, entonces le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, Aleluya, el evangelista Marcos, el capítulo número 5, él narra esta historia también, y me gustaría que hiciéramos, el contraste aquí, Marcos 5, del 25 en adelante, dice que el verso 26, que había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, o sea que si tenía casa, perdió la casa, si tenía un cultivo, por ahí lo perdió, porque dice todo lo que tenía, claro, uno por salud, cualquier cosa, hermanos, usted que puede venir a culto, venga a culto, porque hay gente postrada en cama, que quisieran poder venir a culto, se lo digo, porque tenía un familiar, que quisiera poder haber ido a culto, y no podía por su condición de salud, y falleció hace dos días, hermano, nosotros tenemos una oportunidad grande, yo no entiendo como hay hermanos, que tienen meses, que no están en culto, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien que, el tiempo, y por qué, porque los días son, malos, hermano, no desaproveche las oportunidades, entonces ella le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, pero este evangelista me gusta, porque dice lo que ella pensó, antes de tocarlo, porque decía dentro de sí, se decía, si tocaré tan solamente, su manto seré salva, ni siquiera dice sana, aleluya, porque cuando uno llega a Cristo, uno llega buscando salvación, uno tiene que buscar salvación, y aunque yo sufro de los riñones, y Dios no me ha sanado, yo sé, y confío, y digo, y predico, que Él es sanador, aleluya, aunque Dios no te haya dado, lo que tú necesitas, Él sigue siendo proveedor, hermano, de manera especial, conéctese con el Señor, porque mi hermano, porque es necesario, que comprendamos, que mire que ella, tan solamente lo toque, se le salva, y enseguida, ahorita leímos al instante, Marco dice, enseguida, cuando usted le dice, va a hacer un mandado, y va enseguida, eso es ya, eso es ahora, muévase, enseguida, la fuente de su sangre, se secó, y sintió el cuerpo, que estaba sana, de aquel azote, luego Jesús, conociendo en sí mismo, el poder, que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, quien ha tocado mis vestidos, entonces su discípulo, empezaron otra vez, la multitud te aprieta, y tú dices, quien me ha tocado, pero él miraba alrededor, para ver, quien había hecho esto, no es que él no sabía, porque él lo sabe todo, pero él esperaba esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella, había sido hecho, vino y se postró, delante de él, y le dijo toda la verdad, bueno vete hija, tu fe te ha hecho salva, y ve en paz, si quedas sana, de aquel azote, oh gloria al Señor, porque mi hermano, porque Dios, tiene todo el poder, para transformar, una situación, en un chasquido de dedos, o yo, hermano, es que yo estoy, en un proceso médico, y yo estoy en esto, y lo otro, hermano, cuántos testimonios, hemos visto, de que alguien, vuelve al médico, y ya no tiene nada, aleluya, y usted cree, que Dios necesitó, un proceso, para quitarle, lo que usted tenía, no mi hermano, vea para Dios, es lo mismo, quitar una gripa, que quitar un cáncer, aleluya, para Dios, es lo mismo hermanos, porque él es soberano, escuche, Lucas, capítulo número 10, perdón, Lucas 13, Lucas capítulo número 13, versículo 10, en adelante, es la tercera historia, del tiempo, Lucas capítulo 13, versículo número 10, en adelante, enseñaba Jesús, en una sinagoga, en el día de reposo, y había allí una mujer, que desde hacía, cuánto hermano, 18 años, bueno, y porque la palabra, especificará tanto, 38, 12, 18, sólo en esos tres casos, tiempo, porque una vez llegaron, hubo un ciego de nacimiento, se acuerda, él le devolvió la vista, un ciego de nacimiento, cuánta edad tenía ese ciego, no lo registra la palabra, probablemente ya era un adulto, los padres lo dijeron, edad tiene, preguntarle a él, y para que en el pasado, pueblo judío, costumbre antigua, a alguien le tuvieran, porque edad tenía, ya era una persona, madura, de pensamiento, adulto, dos ciegos, clamaban, señor, ten misericordia de nosotros, no dice cuánto tiempo, tenían ciegos, el que se hincó de rodillas, señor, si quieres puedes limpiarme, no dice cuánto tiempo, tenía leproso, pero en estos pasajes, me habla de los tiempos exactos, 18 años, tenía esta mujer, dice que, hacía 18 años, tenía un espíritu, de enfermedad, estoy leyendo Lucas 13, 11, y andaba encorvada, y en ninguna manera, se podía enderezar, torcida, oiga, oiga, pero así iba culto, iba a la sinagoga, usted está conmigo, hermano, hermano, así iba el culto, iba con su encorvamiento, 18 años, y a veces estamos sanos, y no queremos venir, qué triste, y dice la palabra de Dios, que no se podía enderezar, en ninguna manera, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ven acá, eres libre de tu enfermedad, aleluya, y no era cualquier enfermedad, oigo, era una atadura, y el Señor mismo lo dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y que hizo, glorificaba a Dios, me recuerda, el que estaba al pie, del templo, la hermosa, que también no podía, era paralítico, y Pedro y Juan, le dieron el nombre de Jesús, levántate y anda, y al instante, al instante, se le afirmaron los pies y tobillos, y anduvo, y entró en el templo, danzando, brincando, y alabando a Dios, esto es tipo de que tiene que existir, un agradecimiento, cuando Dios ha hecho un trabajo, en tu vida, mi hermano, hermano, cuántas cosas Dios nos ha quitado, con un chasquido, con una oración, aleluya, y nosotros hoy vivimos, agradecidos por eso, oh gloria al Señor, listo, glorificaba a Dios, tipo de agradecimiento, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado, en el día de reposo, mire lo que hizo, se dirigió a la gente, ni siquiera se dirigió a Jesús, se dirigió a la gente, a los que estaban en la sinagoga, y mire lo que hizo, este hombre inteligente, y dijo, le dijo a la gente, le dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en esto puede venir y ser sanado, no en día de reposo, él le estaba hablando a la gente, pero era una puya para el maestro, usted está conmigo hermano, si me está entendiendo, él no se le dirigió al Señor, y le dijo, usted no debe sanar en el día de hoy, él enseguida quiso hablarle a la gente, y meterle leyes, porque las leyes hablaban así, seis días hay en que podemos, venir y ser sanados, vengan en esos días, no en el día de reposo, pero era un, una puya fuerte para el Señor, pero es que el Señor un día dijo que, él era mayor que el día de reposo, aleluya, oh gloria al Señor, él es mayor que el templo, él es mayor que todas las cosas hermano, dice Romanos 9,5, él es Dios sobre todas las cosas, aleluya, entonces esa puya, que le mandaron, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿por qué le dijo hipócrita?, porque el Señor sabía lo que él estaba haciendo, hablándole a la gente de las leyes, pero tirándole la sátira a Cristo, al Señor, oye tú si eres a, y el Señor lo dejó avergonzado, porque le dijo hipócrita, escúchame, cada uno de vosotros, no desatan el día de reposo, su huello, su asno del pesebre, y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, es decir que era judía, que Satanás había atado, 18 años, o sea que lo que ella tenía, era una atadura demoníaca, tipo de la vida espiritual, que nosotros teníamos hermano, nosotros estábamos muertos, en delitos y pecados, y los amos de los pecados, las potestades de este siglo, el príncipe de este siglo, quien es hermano, no es Satanás, y sus enemigos, y sus ecuaces, o sea que nosotros, estábamos atados por ellos, pero Cristo en un instante, aleluya, en un instante hermano, en un instante, hermano escúcheme, usted lleva una vida, de pecado, y el día que lo sumergen, y le invocan el nombre de Jesús, en ese instante, aleluya, todo ese tiempo pasado, las cosas viejas pasaron, todas aquí en adelante, son hechas nuevas, porque, porque Él cubre, todo ese tiempo malo, todo ese tiempo dañado, todo ese tiempo perdido, todo ese tiempo sucio, Él lo cubre, en un instante, porque Él tiene poder, sobre el tiempo, su nombre está por encima, de cualquier cosa, aleluya, aleluya, y dice el Señor, Satanás la tenía atada, 18 años, no se le debía desatar, de esta ligadura, en el día de reposo, una mujer que es judía, y que venía, a la sinagoga, porque era una mujer, que asistía a la sinagoga, si estaba allí, asistía, y ellos no habían podido, hacer nada por ella, pero viene el Señor, y en un instante, la deja sana, aleluya, y escuche esto, escuche, y al decir, al decir Él, estas cosas, Jesús, ¿qué pasó con los adversarios? Se avergonzaban, todos sus adversarios, pero todo el pueblo, se regocijaba, por todas las cosas gloriosas, hechas por Él, por Cristo, es decir, Jesucristo, le desarmó, le desarmó, la sátira, al principal, de la sinagoga, que le quiso tirar, la puya al maestro, usted está conmigo hermano, terminó la gente diciendo, no, qué bendición, verdad, el Señor tenía razón, el maestro tiene razón, verdad, yo la conozco, ella venía a culto, y venía así, pobrecita, atada de una ligadura, y hoy me entero, que es Satanás, el que la tenía así, uy, qué tristeza, no, pero qué bueno, que el Señor haya hecho eso, y dice la Biblia, porque lo leímos, el pueblo se regocijaba, por todas las cosas gloriosas, hechas por Él, a pesar de lo que había dicho, el principal, porque, Él es mayor, que el día de reposo, y Él no tiene que ver, con cuánto tiempo, tenga una situación, Él la desmenuza, en un segundo hermano, si volvemos, si volvemos, a nuestra historia principal, escuche palabra, en Juan capítulo número 5, encontramos que, yo no tengo quien me meta en el estanque, bueno, toma tu lecho y anda, y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo, escúcheme, y usted sabe, lo que significa, que Él haya tomado el lecho, y andar con el lecho en la mano, porque es que el que, y por eso los historiadores, dicen que era paralítico, probablemente, porque Él dice, entre tanto que yo voy, es decir, yo me arrastro allá, porque el estanque, la historia dice, que estaba, tenía unas piedras incrustadas, había sido apedernado allí, una estructura, y allí había agua, entonces cuando Él se arrastraba, en esas piedras, otro le ganaba el turno, y salía sanado, o sano, gloria al Señor, y que quiere decir esto hermano, que este hombre, porque los lechos, era como lo que usted, hoy en día ve como una camilla, unos palos, que le cruzaban, y le amarraban piel, piel de animales secos, piel de animal, ya seca, ya disecada, ya soleada, y entonces ellos, ahí se sentaban, y alguien entre dos, lo llevaban, y lo dejaban, donde te dejamos, aquí, aquí, aquí en la esquina, y pum, lo bajaban, ayúdenme, me dejaron en el sol, entonces tenían que alzarlo, y ven acá más acá, pum, y lo bajaban, ellos, el lecho, los llevaba a ellos, usted está conmigo hermano, el pecado, nos llevaba a nosotros hermano, pero ahora, este hombre se levanta, toma tu lecho, ahora ya el lecho, no te va a llevar, ahora tú vas a agarrar el lecho, aleluya, y ahora tú vas a andar, vete a tu casa, ahora él va andando, con el lecho en la mano, él decide, dónde lo deja, dónde lo bota, si lo regala, si lo vende, él decidía, lo que hacía con él, aleluya, lo botaba, donde quisiese, hermano, porque cuando Dios, hace una obra, está en alguien, gloria a su nombre, él no tiene que ver, con cuánto tiempo, haya pasado, este hombre tenía, 38 años, esperando el movimiento, del agua, hay gente que está esperando, no, yo voy a recibir, el Espíritu Santo, en el próximo retiro, y si lo puede recibir, esta noche, mi hermano, aleluya, oh Dios puede glorificarse, cuando hay un pastor invitado, mi hermano, si aquí el que necesitamos, que sea invitado, es Cristo, y está aquí, en esta noche, aleluya, dele un aplauso a él, si lo va a hacer, hágalo con libertad, gloria al Señor, porque él tiene poder, sobre el tiempo, oh aleluya, toma tu lecho ya, y si seguimos esa historia, vienen otras cuestiones, pero nos interesa, es que se acabó, la espera para este hombre, 38 años, y hay gente que espera, el movimiento del agua, esperan en el político, esperan en el nuevo gobierno, y tienen esperanzas, en las nuevas administraciones, no, ahora que ya esto cambie, no hermano, su esperanza, y la mía, es Cristo, dice la Biblia, es Cristo Jesús, nuestra esperanza, de gloria, aleluya, póngase de pie, en esta noche, hermano, yo no sé, cuánto tiempo, tiene usted, orando por algo, no sé cuánto tiempo, pero yo le voy a invitar, en esta noche, a que venga, la presencia de Dios, y le diga Señor, yo no voy a esperar, más movimiento de agua, ni más nada, yo hoy creo, que usted puede hacer, algo en mi vida, yo hoy creo, que usted puede glorificarse, yo hoy creo, que usted puede sanarme, yo hoy creo, que usted puede libertar, a mi hogar, a mi esposo, a mis hijos, mi salud Señor, en tu presencia, yo hoy creo, oh Cristo Santo, yo hoy creo, tantas cosas Señor, y hoy, tú me has hablado, y me has enseñado, que tú tienes poder, sobre el tiempo, aleluya, hermano, cuántos años, a veces, tiene alguien, sufriendo con algo, y se te ha pasado, el tiempo, y ha perdido, tal vez, las esperanzas, porque el tiempo, ha sido largo, algunos tienen meses, esperando algo, otros tienen semanas, otros se enteraron, de cosas hace poco, otros tienen años, luchando con algo, pero ese tiempo, aleluya, déjame recordarte, que Cristo tiene poder, sobre el tiempo, oh aleluya, hable con Dios, mi hermano, hable con Dios, y yo voy a orar, por todos, en este lugar, en el nombre de Jesús, mi hermana, en el nombre de Jesús, tenga fe, mi hermana, el tiempo, ha pasado, y tal vez, has estado, sucumbido, sucumbida, has estado, aleluya, esperando, pero hoy, puede ser tu día, dígale Señor, yo me levanto de aquí, Señor, con una esperanza, con una posibilidad, aleluya, hermano, hay gente enferma, de años, esperando sanidad, pero, pero Él tiene poder, sobre el tiempo, y que yo sepa, bíblicamente, Él no ha cambiado, aleluya, Él no ha cambiado, gloria al Señor, Señor, no ha cambiado, Señor, Señor,